Hola amiguitos, soy yo, el ratón de la tele, ¿quieren entrar en mi castillo? Pues adelante, vamos, ja ja ja. Casi lo olvido, para que aparezca el castillo tienen que decir las palabras mágicas, eco Alfa 7 Hotel Mike Kilo, QRZ, QRZ. Digan conmigo, eco Alfa 7 Hotel Mike Kilo, QRZ, QRZ. M-I-C-K-E-Y-A, M-O-U-S-E. ¡Ese soy yo! M-I-C-K-E-Y-A, M-O-U-S-E. Es la casa de Mickey Mouse, vengan ya a disfrutar. Presentando a... Donut, Daisy, Goofy, Pluto, Minnie, Mickey. ¡Aquí! Es la casa de Mickey Mouse, vengan ya a disfrutar. M-I-C-K-E-Y-A, M-O-U-S-E-K. ¡Vamos por nuestras mouse herramientas! Aquí tenemos antena móvil y aquí está Carmen montando, con Alfa 100 Therma y Kilo, desde Charlie, Charlie Alfa, de 113. Estamos montando, que vamos a transmitir ahora. Y el tiempo, mira, está regular, ¿eh? Está el tiempo muy regular. Es una vista donde nos vamos a poner, aquí al ladito. ¿Ves? Una vista alrededor. Alfa 7 o T-M-I-Kilo, desde Charlie y Charlie Alfa, 113, el DME, 11-020, decreto de la frontera. Aquí está. Camión. Ahí está. Ahí, el Charlie y Charlie Alfa 113. Aquí está montando. Está montando, está cogiendo lo que puede. El portátil, preparándolo todo. Y, bueno, aquí está. Ahí tenemos al castillo que vamos a comenzar. Ábrame. Ahí están los caballos ya. Aquí está. Tengo la antena. Tengo la antena arriba. Tengo la antena. Tengo la antena. Aquí está. Vamos otra vez. Viste tú ver el cielo como estás poniendo. Tremendo. Venga, un saludito. Gracias. El asiento T-M-I-Kilo, desde hoy, bueno, hoy día 16. 16 de abril del 2015. 10 y... cuarto parece que es. Tengo la antena. 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 Tengo la antena